¿Os apetece vivir una noche buena diferente? Por primera vez, los protagonistas de Esta es una noche de rock and roll actuarán en este escenario junto a grandes artistas y amigos. ¿Estás listo? Esto empieza ya. Esta es una noche, esta es una noche, esta es una noche de rock and roll. Esta es una noche, esta es una noche, esta es una noche de rock and roll. ¡Vamos! ¡Muy buenas noches! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Muy buenas noches! Bienvenidos todos a esta noche tan especial. Una noche de noche buena, donde vamos a vivir, bueno, muchas emociones, tendremos sorpresas, ilusiones, sueños por cumplir y sobre todo, mucha, mucha música. Porque, a ver si lo decís bien conmigo, esta es una noche de rock and roll. Bueno, nuestros músicos han llegado hoy hasta aquí, hasta su último reto, que consiste en actuar en directo en esta super gala de Nochebuena. Pero en esta aventura, en este trayecto, no han estado solos. Hemos estado tres coaches, entre los que me encuentro. Bueno, pues os quiero presentar a mis compañeros de aventuras, mi apoyo y desde hoy los que también son mis amigos. Dan Hoyos y África Viván. ¡Vamos! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, me encanta teneros aquí. Pues nada, ¿qué os parece si...? Yo es que tengo muchas ganas de verles, no sé los demás, pero yo tengo muchas ganas de verles, así que voy a empezar a presentar al primero trompetista, 76 años y un corazón que no le cabe en el pecho, ¡José Larraco Echea! Bueno, qué maravilla. Muchas gracias. Voy a ir con el segundo. Nuestro batería, un artista terrible, que lleva el ritmo por sus venas, ¡José Antorronte! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Tú le conocías a José? ¡Es hermana de Ríos! ¡Es una pasada! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! 56 años, nuestra frontwoman y nuestra yogurina, Ana Villar. Bueno, ¡qué gusto verte entrar así! Vamos con el último, guitarrista, 79 años y un artistazo que ya lo veréis, ¡Eddie Robles! ¡Bueno, bueno! ¡Eddie, me has impresionado, ¿eh? Has entrado... gustándote y me ha gustado a mí también. ¿Cuál es nuestro grito de dejar? ¡Hombre, esta es una noche de... ¡Esta no! Pero yo hoy te voy a corregir, Eddie, porque esta no es simplemente una noche. ¡Esta es una noche buena! ¡De rock and roll! Esta es una noche de rock and roll, no se os olvide. ¡Vamos! Esta va a ser una gala llena de sorpresas y es que muchos amigos que han pasado ya por el baserri de visita nos van a acompañar hoy también en el escenario. La mayoría van a estar cargados de rock, aunque en el caso de este amigo que va a venir a acompañarnos, igual él es más punk que rock. ¡Iñiguito, chape el boom! ¡Es una noche de rock and roll! ¡Vamos! ¡Qué pasada con Mercedes! ¿Qué pasará, Nofri? ¡José! ¡Te quiero un montón! ¡Madre mía! ¡Apa! ¡José! ¡Juanita! ¡Dinamita! ¡Iñiguito! Tú vienes con un temazo de barricada que encima le da nombre a nuestro programa, que se llama ¡Esta es una noche de rock and roll! ¡Vámonos! Esta es una noche, esta es una noche, esta es una noche, esta es una noche de rock and roll. Y ya se pasó una botella infernal, en la habitación alguien rompió el diván, no sé por qué mi cabeza va a estallar, oscuridad, muñeca, ¿dónde estarás? ¡Esta es una noche! ¡Vamos calentando! ¡Esta es una noche! ¡Wow! ¡Esta es una noche de rock and roll! ¡Vamos calentando! ¡Esta es una noche! ¡Esta es una noche! ¡Esta es una noche de rock and roll! ¡Ya destruí el miedo a perder o a ganar, alrededor solo veo soledad. Con el alcohol me confundí el miedo a perder o a ganar, con el alcohol me confundí que más da, y hoy soñaré con una botella más. ¡Esta es una noche, esta es una noche, esta es una noche, esta es una noche, esta es una noche de rock and roll! ¡Esta es una noche, esta es una noche, esta es una noche de rock and roll! ¡Esta es una noche, esta es una noche, esta es una noche de rock and roll! ¡Buenas tardes a todos, buenas noches, estamos aquí con esta música de rock magnífica! ¡Gente, gente, amigos, familia, todos, somos los Xorchis Xorchi Lotan! ¡Gracias! ¡Esta es una noche! ¡Sueck! ¡Esta es una noche! ¿De qué? ¡De rock and roll! ¡Esta es una noche! ¡Vamos, vaya grupante! ¡Esta es una noche! ¡Sorionas, nada y tú, abre la apasionada! ¡Esta es una noche! ¡Apae! ¡De rock and roll! ¡Esta es una noche! ¡Esta es una noche de rock and roll! ¡Yoohoo! ¡Vaya agrupazo, vaya agrupazo! Bueno, Iñiguito, pero qué energía que ha saltado hasta entre el público. Me he emocionado. Una única pregunta que te quería hacer, porque yo ahora te veo súper enérgico, pero cuando llegues a la edad de nuestra banda, ¿cómo te ves a ti mismo? Fatal. Fatal, la verdad. De verdad te digo, en serio. Ahora me veo bien. ¿Y algún deseo de Nochebuena que les quieras, no sé, dedicar? Mira, pues sí. ¡Mucha mierda! Ellos ya me entienden. Ellos ya me entienden. ¡Mucha mierda! Bueno, Iñiguito, que ha sido un placer. Es que ricasco. Miguel Esqueretorce de a ti. A vos. El de Hugo Berrión. Edi. Buen trabajo. Bueno, qué maravilla. No me diréis... No me diréis que esto no ha sido empezar por todo lo alto. Y me voy a poner ahí, al lado de mi Edi, con este currículum que tú traes, ¿cómo ha sido trabajar con Dan de profesor? La maravilla. Ya en cuanto me dijeron, no lo conocía, ¿eh? Yo estoy en otra galaxia diferente, ¿no? Estuve inspeccionando y he subido lo mejor de guitarra escario ahora mismo, igual en España. ¿Sí? Ha estado en Berkeley, nada más y nada menos. Lo que pasa es que es muy malo conmigo. ¿Es malo con ti? Sí. Me hace hacer unos acordes y le digo que tengo los dedos ya con artrosis. No me dan. Dime algo más fácil. A ver, un poquito de artrosis. ¿Verdad? Yo te aprieto las tuercas porque me importa. Sé que puedes y te has demostrado a ti mismo y a toda la banda que puedes. Y para mí ha sido un auténtico honor y un placer estar contigo porque estamos hablando de ti. Y luego de la vez. Te lo iba a preguntar pero ya te has adelantado, has contestado tú solo. Así que, ¿qué deciros de Edi que no se haya dicho ya? Trabajador, divertido, un currículum, un artistazo, guitarrista, de los que no quedan. ¡No me creéis! Mirad estas imágenes. Gola el rock and roll y gola los mayores, que tenemos mucho que aprender pero también que enseñar. Yo salí de la escuela con 12 años para trabajar y no conseguí aprender álgebra. Y eso parece álgebra. Es súper perfeccionista, es un currela increíble y está tomando sus notas, parece que está en clase. Lógicamente fue hace 80 años. Empezó la artrosis, que ya podía haberme salido en los dedos de los pies. La artrosis también suele salir. Me gusta tu chaqueta, pero me gusta más el estilazo de Edi. No es para menos. A veces hay suerte y canto un poquito también yo, que es lo mío. Yo ahora tengo poco que decir. Mira la grada, Edi. Hombre, están ahí todos mis amores. Todos tus amores. Aquí estoy, aquí estoy. Bueno, aparte, aparte, falta alguno. Y está Dan con ellos. A ver qué dicen. Bueno, Marisol, ¿qué tal? ¿Cómo le has visto a Edi aquí en nuestros programas, toda la historia? ¿Cómo le voy a ver? Si está toda la vida tocando, cantando, el esto, esto, otro más, pero ya ha llegado al máximo. Son 80 años. Digo, oye, no te pases. No, ya no, joder. 80 los que va a cumplir, perdón. Verás tú la que tengo, la que me va a liar. Fíjate, te digo un secreto. Dime. Digo, se ha marchado a las 7 de la mañana, ¿sí? Pero me ha dejado en un platito las pastillas que tengo que tomar. Me estoy llamando a las 9, a las 2, a las 5. El esto, a ver si me había tomado las pastillas, me había echado las gotas en el ojo. Fíjate tú. Y esto, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir de él? Que es un cielo. Es un cielo. Además de músico, es el secretario de la casa. Aparte de músico, es el que lleva toda la gestión familiar. Te veo emocionada, ¿no, Zaira? Muy emocionada, sí. ¿Quieres decirle algo ahora que le tienes ahí a tu padre? ¿Qué le voy a decir? Que es el mejor, que le queremos un montón y que estamos súper orgullosísimos de él. Vamos. Como músico, como persona, como todo. Que me emociono. Me emociono. Qué bonito. Te entiendo, ¿eh? Te entiendo cuando dices eso porque yo creo que nosotros sentimos lo mismo, Eddy. Oye, qué bonito todo lo que le habéis dicho, Eddy. ¿Qué te ha parecido? Hombre, pues son las dos fans principales, ¿eh? La mujer y la hija, las dos. Es que hemos vivido muchas cosas en este programa y es normal que hoy estemos, hoy que le ponemos el broche final, estamos todos muy emocionados. Quería preguntaros, porque hemos recibido muchas visitas, ¿no? Hemos tenido la gran suerte de que hayan venido al Becerri muchos de esos artistas que han compuesto las canciones que luego estamos interpretando esta noche aquí. Como ha sido el caso de Aurora Beltrán, de Taúres Zurdos. Ana, ¿cómo fue ese momento? Pues una pasada, porque a mí me encanta Aurora desde siempre, desde que salieron de los Taúres. Y tenerla ahí sentada hablando como, pues eso, como una amiga, ¿no? Casi. Porque además nos dio unos consejos buenísimos. Se ve que, yo dije, cuando se marchó, me dio la sensación de que era una persona sabia. O sea, con una... Además, con una serenidad hablaba y con... Me encantó. Tengo que decir que hemos tenido a grandes amigos de viaje. Y es que resulta que esta noche no solo es una noche buena de rock and roll, sino que además también es una noche de amor. ¡Qué maravilla! ¡Aurora! ¡Qué gusto! ¡Alex Ardoi! ¡Ay, muy bien! Ahora vas tú, Alex. A ti te va a tocar esperar un poquito más. Disfruta de la gala aquí. Sí, sí, por supuesto. ¿Vamos a ver qué pasa? Vamos a ver, que no se enteren a mí. ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver, que no se enteren a mí! Para sentirte mejor, yo ya quisiera. Subamos la escalera, vamos a hacer el amor. ¡Vamos! Siempre cambiando de sitio, y al chino ya no es tu casa. Una noche de amor, te mueves entre la gente, pero ya no pillas nada. Una noche de amor, te hará sentirte mejor. Yo ya quisiera. Subamos la escalera, pasemos ya del alcohol. Una noche de amor, te hará sentirte mejor. Yo ya quisiera. Subamos la escalera, vamos a hacer el amor. Aurora Makiñera, una máquina, tú siempre has ido. Hay que darle, como le da José ahí con... ¡¿Qué es la trompeta?! ¡La trompeta! ¡José a la trompeta! ¡Uh! Una noche de amor, que hará sentirte mejor, yo ya quisiera, subamos la escalera, pasemos ya del alcohol. Una noche de amor, que hará sentirte mejor, yo ya quisiera, subamos la escalera, vamos a hacer el amor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, Aurora, sácanos de dudas. Una noche de rock, una noche de amor, ¿son compatibles el rock y el amor? Absolutamente. Las baladas de rock son las más bonitas, ¿verdad? Siempre se ha dicho, sí. Sí, es verdad. Por supuesto, de buenas maneras, todo es compatible con el rock and roll y el amor. O sea que sí. Nosotros te tenemos que agradecer todo lo que... Gracias. Todo lo que has compartido con nuestra banda de rock, y como tú has dicho, como el rock and rock es forever, no te me vayas. Chicos, os voy a pedir a la banda que vayáis al sofá a descansar, os voy a dar libre ahora un ratito, porque luego tenéis que seguir dando caña. ¡Gracias! 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 Y nos falta alguien, nos falta alguien, África. Ven aquí conmigo. ¡África! Porque sé... Porque cuéntanos, África, ¿qué va a pasar ahora? Pues ahora va a pasar un poquito, bueno, que tocaré, que es la canción que vamos a cantar, Aurora, una servidora, y Dan nos acompaña con la guitarra. O sea, que a ver cómo sale. Bueno. Pues no se hable más. Yo me voy a darlo todo con la banda y aquí os dejo con Aurora Beltrán, África Viván y Dan Hoyos tocando Tocare. Es de fuego, es de fuego, el contacto de tus cuerdas y mis dedos. Fue difícil, pasó el tiempo. ¡Gracias! 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 Eurizenta Tan barra da, goitik bera, ta salto kapo txingoan Azken sentitzen azni, buzti-bustitzen Tagurtan da goitik bera, santurtzin zen irunean Bardin-bardin jausten diren Kalie Euritandan zan, euritandan zan 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 Kalie ¡Bien! En cambio, Banda África al sofá, que ahora me toca a mí disfrutar de Alex Hardaway. ¡Que viva el rock and roll! ¡Que viva! ¿Cómo es? ¿Así? Sí. No saquemos tus dedos. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Susiribibaino esgaragugun! Batabestigen eurrien, melodibetentzuten da urrunien. Urbiltzen zara gezanes, gabadeik edekogu, dabere sekretuen. Geu bitzon zaldire, ye, 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 ye. Gabien Gabien Suaren ingurujen Gorpuz mi batekin da Bata beshtearena Ze politiekaren Dantan biljuzik Da itera Urua bero Begitse korri Suetani Gautxo ribi Ez dago kateri Naidogu dien Naidogu leko Haske maite Haske bizi Bizitza zoro Urua bero Begitse korri Suetani Gautxo ribi Gautxo ribi Poho Ez dago kateri Gautxo ribi Gautxo ribi Haske maite Haskebisi Fisitza zoro ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Alex Arduy y Aske Majek, qué pedazo de canción, yo estoy emocionada. Ha sido un placer tenerte y disfrutar contigo que eres maravilloso. Un aplauso a Alex Arduy Millesker. Gracias, amigo. Venga, aplausos. Esta noche tenemos la grandísima suerte de contar con una banda reconocidísima, yo creo, en el mundo entero y que además interpretan canciones que jamás pasan de moda. Para mí es un verdadero honor poder presentaros y contar esta noche con El Consorcio. ¡Gracias! 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 No tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Tómame, déjame, si no estoy despierta, déjame soñar. No me beses en la frente, sabes que te oí llegar. Y tu beso sale junto a mi hija. Tú me admiras con mi caño y pido a mi amor, porque no me esperes llorar. Y te sientes cada día más pequeño, y esquivas mi mirada en tu vida. Ay, amor de once, estás haciéndome llorar una vez más. Juego de azar que me obliga a perder o a ganar, que se mete en mi sueño gigante pequeño de besos extraños. Ay, amor de once, estás llegando y ya te amas una vez más. Juego de azar que me obliga a perder o a ganar, que se mete en mi sueño gigante pequeño de besos extraños. Juego de azar que me obliga a perder o a ganar, que se mete en mi sueño gigante pequeño de besos extraños. Juego de azar que me obliga a perder o a ganar, que se mete en mi sueño gigante pequeño de besos extraños. Juego de azar que me obliga a perder o a ganar, que se mete en mi sueño gigante pequeño de besos extraños. Juego de azar que me obliga a perder o a ganar, que se mete en mi sueño gigante pequeño de besos extraños. Juego de azar que me obliga a perder o a ganar, que se mete en mi sueño gigante pequeño de besos extraños. Juego de azar que me obliga a perder o a ganar, que se mete en mi sueño gigante pequeño de besos extraños. Juego de azar que me obliga a perder o a ganar, que se mete en mi sueño gigante pequeño de besos extraños. Juego de azar que me obliga a perder o a ganar, que se mete en mi sueño gigante pequeño de besos extraños. Juego de azar que me obliga a perder o a ganar, que se mete en mi sueño gigante pequeño de besos extraños. Juego de azar que me obliga a perder o a ganar, que se mete en mi sueño gigante pequeño de besos extraños. Juego de azar que me obliga a perder o a ganar, que se mete en mi sueño gigante pequeño de besos extraños. Juego de azar que me obliga a perder o a ganar, que se mete en mi sueño gigante pequeño de besos extraños. Juego de azar que me obliga a perder o a ganar, que se mete en mi sueño gigante pequeño de besos extraños. Juego de azar que me obliga a perder o a ganar, que se mete en mi sueño gigante pequeño de besos extraños. Oye, bueno, vosotras que estáis acostumbradas a venir a galas de este tipo, algún consejo que les podáis dar, no sé, cómo afrontar los nervios, cómo enfrentar las cámaras. Bueno, yo diría que ensayar mucho en grupo porque al final uno toca un instrumento, otro toca otro y luego, pues, no sé, pasarlo bien y ser uno mismo. Eso es, y disfrutar y ya veo que venís muy bien conjuntados con la ropa también. Ah, sí, sí, la ropa me ha encantado, ¿eh? Muy bien, mucho rollo. Y mucho estilo. Sí. Bueno, pues, qué deciros, que ha sido un placer teneros. Gracias a vosotros. Que sabemos, además, que vosotras de esto de seguidores TikTok y redes sociales sabéis mucho, tenéis una pila de... Bueno, se intenta. Vamos a impresionarles un poquito, ¿cuántos seguidores tenéis? ¿Nosotras? ¿Dónde? ¿En qué aplicación? Instagram. Instagram. Un millón doscientos mil. Bueno. TikTok. Diez ocho millones trescientos mil. ¿Qué? Bueno, bueno. ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis factible? Sí. ¿Cuántos seguidores tiene vuestro TikTok? Lleva este las redes sociales. Yo no sé, yo no sé. No, 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 yo estoy... Soy nuevo, soy nuevo. Soy nuevo. Bueno, chicas, ha sido un placer tenernos, Mille Esquerretorce, Agatik. Zuri. Y yo ahora voy a tomar nota de estas indicaciones que nos habéis dado para el tema de la gala, porque ahora me toca a mí, junto a mis compañeros, África y Dan, venid a acompañarme. ¡Muchas gracias a todos! ¡Mucha suerte! ¡Twin Melody! Un brother, mía. ¡Muchas gracias! ¡A tope! ¡Chao, guapas! ¡Chao! Oye, 18 millones de seguidores, como los que nos van a ver esta noche de Nochebuena, aquí en ETV2. ¿A que sí? Por ahí va a andar. ¿Os parece que ahora toquemos nosotros una, por ejemplo, no sé si me ocurre, la Uteyatu? ¿Os la sabéis? Sí, sí, creo que sí. ¿Sí? Y el público se la sabe. ¡Qué tal! ¡Brueno para la salud! ¡Brueno para la salud! ¡Brueno para la salud! Laute ya tu ganihan, iargi ha herdihan, eta zu goruntz begira. Zureke jaskuetan, putzala batekin put, nera naet horriko da, da berrizi zango gara, zori honchu, edo zeynerriko jai shetan. Eho, 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 da berrizi zango gara, zori honchu, edo zeynerriko jai shetan. I-shetan. ¡Y tanto que la hemos cambiado! Bueno, y hoy noche de Nochebuena, que es una noche muy especial para todos. Pero si yo os dijera que hoy, de todas las personas que estamos aquí, hay alguien para la cual este día todavía lo es más. ¡África vivan! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Guau! ¡No, a ver! ¡No cuento, eh! ¡Horan! ¡Zorionak! ¡Zure unte betetzean zorionak! ¡Tar orte haskotarako zorionak! ¡Belarrititiratzean zorionak tamo xupak! ¡Zuretako! ¡Zuretako! ¡Zorionak, abriga! ¡Esto no me lo esperaba! ¡Mi amigo José! ¡Dombe, mi amigo! ¡Cuánto te quiero! ¡Muchas gracias por todo! ¡Guau! ¡Me estoy emocionando! ¡Es que ricasco! ¡Guau! ¡Yo que no lloro nunca es que no puedo llorar! ¡Qué fuerte! ¡Guau! ¿Qué ha sido esta experiencia para ti? Pues un regalo. Tengo que agradecer a todo el equipo que hay detrás, porque es que hay una gente maravillosa. A vosotros, que me hayáis dado la oportunidad de conocer a Leire, que siempre quise conocerte. A mi amigo Dan, José, ¿me entiendes? Este es un temazo. Anita, Dinamita, José, An. Muchas gracias. Y super, Eddy. Os quiero. No puedo decir más. Bueno, qué maravilla. Pero tengo que deciros, el placer, por supuesto, es de todos y ha sido maravilloso tenerte en el equipo y, ¿verdad? Trabajar junto a ti. Pero no eres la única que en toda esta aventura, en todo este proceso, ha cumplido años. ¿Eh, José? No. Tú has celebrado tu cumpleaños con nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, claro. Hombre, no, no, por supuesto. ¿Se te había olvidado? No, pero, bueno, no, no. Ven aquí. No exactamente, pero la verdad es que fue mi cumpleaños, que sí, que evidentemente estábamos juntos, fue una verdad maravillosa. Y yo he pasado un cumpleaños feliz, de los mejores de mi vida. ¿Te parece que recordemos el día de tu cumpleaños y el resto de momentos maravillosos que hemos vivido contigo? Hombre, yo he vivido con vosotros muchos momentos. Pues vamos a ver los mejores momentos de José. ¡No! 16 años, pero ¿cómo se siente? ¿Cuánto fue? ¿7, 6? ¡7, 6! ¡Joder! ¿Cómo te sientes? La edad, bueno, eso va para arriba. Por cierto, es la única cosa que va para arriba. Y no baja. ¡Hola, ¿cómo estamos? ¡Oye, qué bueno! ¡Maravilla está aquí, qué bonito! ¡Foco de rock and roll! Ha sido completamente satisfactorio. Divertido, musical y genial. Yo me siento joven, me siento, y además, gracias a vosotros, muy importante, porque no me imaginaba nunca esto. Vamos, es una experiencia inolvidable. Aquí estamos con la familia de mi amigo José. ¿Qué tal te parece la actuación de tu padre? ¿Cómo le has visto? Pues la verdad que yo le he visto, sobre todo, le veo muy contento, le veo ilusionado, le veo feliz, y le veo en su salsa. Está guapo, ¿no? Lynn, what do you think about José? Se, looking good, right? Looking good. I, I think that I'm very proud of José for accepting this challenge and working so hard at it. He's, his performance tonight I know will be awesome, and I love that his passion for music just grows and grows every day. A rock star is born. ¡Wow! ¿Algo que decirles? ¿Yo? ¡Claro! Pues, la verdad es que me emociona mucho. Esto es una, lo que acabo de oír es magnífico, es precioso. Y agradezco mucho, mucho, mucho que estéis aquí. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 Estadienza, jadea, kantua, nariza, espiru Dindando, lindan, lindan, egu berrión Sorrion, sorrion, gabonan lindon Dindando, lindan, lindan, egu berrión Sorrion, sorrion, gabonan, gabon Sorrion, sorrion, gabonan, abonan, 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 abonan. ¡Pero qué maravilla Earth Song, menudo lujazo de coro que hemos tenido! Gracias Creo además que, voy a decir responsable y no culpable, pero creo que tú Rafa Azul, lo haga director del Coro, eres el responsable de muchas cosas hoy aquí. Por ejemplo, de esta maravillosa actuación que acaban de hacer, también, también, de Ana. Claro que sí. Y de que gracias a ti, Ana, esté hoy con nosotros, te tenemos que dar las gracias a ti. Bueno, gracias a mí y gracias a ella también, que lo hace increíble. ¿Cómo la has visto en esta aventura? Bueno, bien, muy bien, la he visto muy bien. Ella, bueno, tiene su timidez, pero luego se suelta y lo da todo. Y, bueno, yo creo que es para estar orgullosos de ella. Sí, mucho. A mí me da vergüenza cantar, me da vergüenza bailarme. Pero es que esto yo no lo hago ni aquí, ni en mi casa, ni como... Pues si en tu casa no tienes que hacerlo, tienes que hacerlo aquí. Me hace ridículo. Te veo como un poco así apagadita, pero bueno, también entiendo. Sí, me da vergüenza, sí. Yo me tumbo. Oye. Yo saber si me pasa algo y no canto. Ah, no sé. Yo es la primera vez que voy a cantar con gente delante. O sea, que imagínate, es que estoy súper nerviosa. Ana, no llores, joder. Al final voy a llorar yo también. Me he sentido súper arropada, súper. Si es que es la vida misma. O sea, es como una familia, como un grupo, como una cuadrilla, como... Es lo mismo. Lo mismo, pero más divertido. Rau, rau. Rau. Ana, ven aquí conmigo. Espera que se me pase un poco la moquina. Ah, no, entonces no estabas llorando, es verdad. No estaba llorando. Ana no estaba llorando. Pues, y si te digo que ahora te van a dedicar unas palabras a alguien, no sé, a quien tú quieres mucho. Mira, mira, que ella agrada. Joder. A ver si reconoces a alguien. Luca y Francesco. ¿Me puedes decir un poquito qué te ha parecido la actuación de tu madre a lo largo del programa? Yo creo que mi madre ha actuado bastante bien. Se ha esforzado mucho, ha aprendido una canción en un día, como si nada. Viene todos los días emocionada, cansada, pero contenta con el proceso. La verdad, creo que se ha divertido y lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien, lo ha hecho muy bien. Creo que sí. Sí. ¿Y qué me dices tú? Pues hasta he aprendido a tocar la guitarra, que no sabíamos. ¿No sabías? La tenía debajo de la cama toda la vida. ¿La tenía escondida? ¿Por qué? Ahí estaba. Pues, no, yo sabía que la tenía, pero yo pensaba que era, pues no sé, pues la había dejado alguien y ahí estaba. Y dice, no, pues mañana tengo un casting y la veo que se va con la guitarra. Digo, se la dejará alguien. Y la toca a ella. 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 Bueno, I'm driving in my car When a man comes on the radio He's telling me more and more I was a useless information Supposed to fire my imagination No, no, no No, no, no No, no No, no, no ¡Felicidades! 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 Bueno, y yo creo que me queda ya solo hablar con uno de vosotros, José Antorrón Tegui, ven aquí al frente. Bueno, guapo. Bueno. Bueno, si te pones así no rompas nada, ¿eh? No rompas nada. ¿Cómo, cómo? No, no, no. ¿Has visto que están enfocando a la grada? Sí. Dan, ¿qué pasa con este apellido? El talento parece que es de familia, ¿no? Sí, el talento y el cachondeo, porque sabía que era la familia por el cachondeo que había aquí montado, ¿sabes? No, pero la verdad que, jo, eh, Elaya, su hija, Erri, ¿no? Su hermano, aquí hay uno de los talentazos. Pues bueno, Errito Rontegui, ya todo el mundo conoce, Elaya, subcampeona de taekwondo en Europa. ¿Qué os dan de comer en esa familia? No, no, ¿qué os dan de comer? Bueno, pues a mamá Espe le gustaba mucho el huevo frito con patatas fritas, la verdad. De gallinas de casa, ¿eh? Eso sí, gallinas de casa. Las claras para la garganta y la yema, pues eso, para la potencia y darle al gas a la fe. Otro, otro. El arranco segundo. Bueno, ¿qué tal habéis visto ahí a Joséán? Pues la verdad que muy como es él, muy reflejo de lo que es, una persona como muy eléctrica y, bueno, pues al final es muy trabajador, me gusta mucho la música, la lleva en las venas, eso es así. Y luego, pues probablemente, probablemente os haya dejado muchos momentos muy divertidos. Sí, eso sí. ¿Y tú qué tal? Yo bien, bueno, lo que pasa que al final le vemos poco porque como es de lágrima fácil, pues enseguida se pone que no le salen las palabras, pero luego en las distancias más cortas se sabe defender mejor y tiene conversación a más para todo. Sí, ¿no? Gracias. Los temas suyos son inmensos de todas las cosas que pueda hablar. Mira, claro que sí. Gracias. Hemos oído, hemos oído las palabras que te dedicaba ahora tu familia, que qué maravilla de palabras. Ahora vamos a ver, me gustaría saber qué han opinado tus compañeros y los coaches de tu paso por el Baserri y por esta aventura. Vamos a verlo. Me siento acojonantemente bien. Me siento de puta madre, o sea, muy bien. Hablo muy mal. No se pueden largar tacos, ¿no? Yo os había traído también unas chorraditas aquí. ¿Qué has traído? ¿Ah, sí? Pues mira, he traído esto y salchichón de salamán. ¿Cosa que te oye que te gusta? Él lo mete a la mochila, es un amor de tío, o sea... ¿Qué es eso? Coca-Cola, por favor. Cuando tengo ganas de ir al baño, pues hago así. Y cuando tengo ganas de pedir Coca-Cola, pues hago así. No te necesito, chao, 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 chao. ¡Qué vergüenza! Como salga esto en la tele. De hecho ya es que me sacan de casa. ¡Qué maravilla! Bueno, y estamos llegando al final de esta súper gala de Nochebuena. Y como todos los finales, pues nos encantaría que el nuestro también fuera así a lo grande, porque la noche lo merece el proyecto y el programa lo merecen. Así que, ¿qué os parece si tocamos un villancico? ¿No? ¡Qué Ño, Ño! ¿Este no? Bueno... ¡Vamos un poquito más de venida, ¿no? ¡Un poquito más de... ¡Ator, Ator! ¡Gracias! 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 Os habíamos prometido una noche diferente y así ha sido. Hasta aquí esta noche buena de Rock and Roll. Pero no queremos despedirnos sin recordar los mejores momentos de esta banda de artistas que se juntaron para cumplir un sueño que hoy por fin se ha hecho realidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Si habéis visto por fuera, por dentro vais a alucinar. ¿Conocéis Chil Mafia? ¡Gracias! 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 La compositora de esta canción. ¡No te creo! ¡Aurora Beltrán! ¡Ostras! Un sorpresa porque es una de mis favoritas. Quiero escuchar otra versión. I can't get no satisfaction. ¿Quiénes son estas? Me he girado y las veo, joder, me he pegado un susto. ¡Bueno! ¡Hola! ¡Hola! Y cuando ha levantado el paraguas ha aparecido Álex el negativo. Luego ha habido buena onda, Álex se ha puesto a bailar, cantaba, hemos estado bailando todos, Leiria también por detrás, se ha creado ahí una verbena, un fiestón. Les veo como para enseñar un poquito, ¿eh? ¡Ay, mía! Ok, 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 ok. Soy vuestro rapero favorito pero todavía no lo sabéis. Estoy con una de las mejores bandas del país. Hoy, de todas formas, es mi día gris. Tocando la trompeta, me hago pis, sisbando. Hace tiempo que sueño con ella, y solo sé que se llama Noelia. Hijo, es que me chifla, me chiflo, me gusta como canta, me gusta él, me encanta este tío. Impresiona verlo tan lleno y con tantas caras tan jóvenes. Esta es una noche, esta es una noche, esta es una noche de rock. ¿Os gusta el rock? Sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo quedo así? Esta es una noche de rock and roll.